En cuanto a mi actuación, reitero, me atengo a lo que recomienden los técnicos, los médicos, los científicos, los expertos. Y segundo, derivado de eso, pues voy a estar cumpliendo con el protocolo. Estamos en una fase en la que puedo ir a Sonora. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.